Oh, the mountain top Oh, the vision stopped And I will reap the locust crop Cause I love you like a mountain Es bueno Es benicioso Hola amigos He empezado a llover muy fuerte Oh, the bleeding stop and dance There we go, let's go Oh, we'll see you next time Oh, the human race Oh, the prophet's face And all the people find their place And I love you like a mountain Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran mis compañeras? ¿Pueden ver la patrimonio? Estamos pilotando este patrimonio rumbo al Cerro de Machagua Vamos de campamento por dos Como ven el camino está un poco fracturado Pero pues ahí vamos Dándole chido Con la pequeña Dinamo Con la pequeña Dinamo Con la pequeña Dinamo Con la pequeña Dinamo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Ah, la verga! ¡Me están pegando las plantas! ¡Paris hard! ¿Para qué más tarde con las dos manos? ¡No, mi cara! ¡No, no pasó nada! Se encuentran muchachos Esta vez lo estamos haciendo esta temporada con un invitado especial de mi infancia Mi amigo y querido casi hermano David Buenas tardes buenas tardes No 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 se confundan no vinimos a jotear Vinimos a acampar y les estoy enseñando aquí a mi pequeño amigo A mi gran amigo esta hermosa montaña Que pedo banda ¿Te gusta el terreno wey? Esta muy bonito wey Esta muy muy bonito La vista a la ciudad es hermosa La vista a las montañas Mira que hermoso se ve La ciudad de Chilpancingo Los diferentes colores En las montañas Que este sea un momento Regalarnos una pose pensativa wey Viéndose las montañas wey Ya estamos preparando la fogata Estoy enseñando aquí a mi pequeño amigo Saltamontes Que le ha tocado hacer el día de este camping El aprendiz Buenas tardes buenas tardes Cuando se encuentran aprendiendo En las enseñanzas de Don Jonathan Para los que no sabian mi nombre Mi nombre es Jonathan Ah si Yo soy David Mucho gusto donde se encuentran Es un gusto presentarnos por primera vez Después de tantos capítulos que he subido Les estoy enseñando que la primera parte de hacer una fogata Es recolectar la leña Ya que tengo la Bueno Mi criterio es La primera parte es recolectar la leña Los troncos mas grandes De este Más o menos de este tamaño Y ya es este Y juntar ramas Palitos Para empezar a Para hacer la convulsión De lo que vienen haciendo de la yesca Y claro El contenedor de donde va a ser la fogata O el cuerpo de la fogata en si Como pueden ver es la fogata que ya he utilizado En todos mis campamentos Y pues vamos a reutilizarlo una vez mas Aún nos hace de noche La ciudad ya se empieza a ver las luces Si se enfoca bien El cerro de Machagua ya está completamente cubierto por la niebla Lo que estamos viendo es que Nos viene una neblina Este Toda la carretera de Acapulco se ve muy Muy neble Con mucha niebla Y también la ciudad Ya se empieza a hacer el fresco verdad David Si la verdad si Ya hay mucho viento Y pues se siente la humedad de la niebla Esperemos que todo salga bien Todavía no nos hemos asentado en la casa de campaña Debido a que ahorita lo mas importante es encender el fuego Ya como traigo Como somos dos personas Podemos este Poner la casa mas rapido Eso seria lo ultimo ¿O no David? Si Exactamente Esta es tu segunda experiencia acampando verdad? Es mi tercera experiencia acampando Las anteriores fueron En Puebla Por si no saben Somos de México Fue en Puebla Este Y fue muy divertido la verdad Lo hice con gente también Sin experiencia Pero pues ya teniendo algún tipo de detector Es mucho mas fácil Si Demasiado mas fácil Y es lo que le recomiendo a muchas personas Yo la verdad no empece asi con gente que me adistrara de la materia Pero precisamente tuve que investigar entonces mas Si no tienes a quien acudir o con quien te puede acompañar a una excursion o a un camping Te recomiendo que investigues mejor a través de estos medios youtube, google, varios blogs Porque de verdad que pueden salirte las cosas mal si no lo prendes bien o si no sabes que hacer Te la puedes pasar muy mal si no prendes una fogata y ya vas alimentos secos para calentar O si no puedes armar una tienda de campaña Cosas asi Por eso siempre les recomiendo ir acompañados Bueno amigos nos vamos a apresurar porque ya esta cayendo la noche Ya casi no se alcanza a enfocar bien en la camara Y nos vamos a poner a hacer todo Y aqui mi amigo David ya pudo encender la fogata por primera vez Como estan? Como estan? Al fin lo logre Se necesitaba un poco de paciencia nada mas Asi es, somos unos piromaniacos Uuu, lo logramos! Miren que hermosa fogata, esta llena de bebida Jajaja Y lo logramos Ya encendí el flash, por fin se ve bien Si ya Como estas haciendo tu experiencia hasta el momento David? Muy divertida, la verdad a mi me encanta acampar Aunque no lo hago tan seguido como me gustaría No se, siento que uno se conecta con su lado mas primitivo Y eso es muy hermoso Si sabes que es algo que uno no debe perder Eso de conectarse a nuestro lado primitivo es algo que no debemos de perder realmente Porque pues al fin y al cabo terminamos siendo animales Y pues la naturaleza es nuestro ecosistema Asi que pues necesitamos aprender a vivir en ella Y hasta uno se siente mas vivo cuando esta en este tipo de Disfrute mejor la vida creo que Si Disfrute mejor la vida Apreciendo las pequeñas cosas Que en realidad son las mas grandes Que en realidad son las mas grandes Que en realidad son las mas grandes Exactamente Oye hay que poner a Hay que empezar a poner la Ya la que se hace La 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 Ahorita ya dejamos eso Ya dejamos eso Vamos a poner la tienda Va 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 Esta aca no? Si esta aca Bueno amigos voy a dejar de grabar un rato para poder darnos prisa Ya que este Ya que este puesta la 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 carpa pues ya Va a ser mejor Como estamos David? Ya Es de noche Ya tenemos la fogata Y ya tenemos nuestra hermosa casa de campaña Jeje La famosísima Osak Trail Chilicla Miren Márcale ahí Es la mejor marca Osak Trail La mejor marca de México Y dicenla Toda la vida Bueno la mejor marca en México En el mundo entero En realidad es la marca de los pobres campistas Pero pues eso somos Pobre campistas Jeje Nuestra fogata ya Ya esta En su pleno apogeo Oh! Ya para hacer nuestra carne A ver muestra 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 Se alcanza a ver asi bien Nuestra parrilla de mano Para hacer nuestras carnes Tenemos tambien unas chelas Unas chelitas que nos estan esperando Y oh! Una carne Unas costillitas Unas cebollitas Y a dormir Como debe de ser En la naturaleza Con nuestros brownies que compramos Uh! La la! Va a estar bien rico Ya te desapareces de la cámara conforme voy alejando wey Y bebe Este efecto me gusta Jaja Ay wey Que rica noche Si No se ve la luna pero ya va a salir Hey! Ya estamos aquí en la casa de acampar Hemos puesto Ya todo Como pueden ver Ya tenemos las mochilas adentro Ya lo único que hace falta Como le digo a David Es entrar en la zona de confort O sea Empezar a acomodar las cosas Para que no ocupen mucho espacio Y estar como relativamente cómodos Ya pusimos la lámpara de campismo Y ahorita vamos a A probar esta Eh ¿Cómo se llama? Palillo Bueno es una varita de Palillo brillante Palo brillante Palo brillante Palo que brilla Es Sticklick Algo así wey Es un nombre wey Es una cosa Glowstick no? Glowstick exactamente Obviamente entre este producto Y este producto que ven acá Conviene mejor este Porque es de pilas Y este solamente se utiliza una vez Y el precio pues cuesta lo de la mitad de este Y solo se utiliza una sola vez Pero bueno vamos a probarlo Les voy a tocar a mi amigo David grabar Bueno vamos a romperlo Oh ya Y ahora lo único que se falta es Darles tus buenas sacadudas Oh alumbra bien eh Si ¿Se alcanza a ver ahí en el video? Muy bien Se supone que duran hasta 8 horas prendidas 12 horas Bueno 8 horas a toda potencia Y 12 horas ya casi apagándose Así que vamos a apagar esto Que vamos a ponerla acá Bueno alumbra poquito menos De lo que alumbraría eh Alumbra poquito menos de lo que alumbra la La propia lámpara Pero yo creo que una combinación de ambas Vamos a ver si Y un poquito más de luz Y un poquito más de luz no Bueno amigos ha sido parte Eso ha sido todo el video por ahora Está muy buenita la El cold stick Y seguimos en contacto Corte Aquí comiendo con el señor David Buenas noches buenas noches aquí Un poquito de costilla Con nuestra cecina Y nuestras cervecitas Cervecitas bien deliciosas Cecina bien tostadita Entonces esta volviendo a costumbre la del asesina Ve aquí estamos con la fogata aquí estamos y pues ya contemplando la ciudad mientras tomamos ya entramos al efecto de estar contando chistes si mira, enséñanos ahí están se los recomendamos, para el campismo es muy buena opción llevar vinculares para ver las estrellas lo que se ve de lejos es muy buena opción exactamente también sirve muy bien para ver a las aves muy chulos recomiendo la muente de 10x 10x35 10x25 es muy buen aumento la verdad vamos a seguir reportando nuestras actividades, hasta ahorita solo es acabar asesinar estas botellas estas latas y calentarnos un poco wow hasta luego que pedo vatos como andan mandando acá chido pues ya con un chingo de sueño pero este bato no es que andare chingando la neta si estoy grabando como castro verdad si allá afuera hay nuestras latas allá afuera buenos días todos recién venimos levantándonos bueno ya tiene rato nos levantamos jajaja nos paramos a a recoger madera como pueden ver a ver si se alcanza a ver si esta la madera y nos fuimos a hacer la fogata para poder hacer el almuerzo y nos encontramos una agradable sorpresa este aquí donde esta la moto es el camino pero te lleva a un sendero no? y nos encontramos a unos este senderizas que al parecer subieron esta mañana mientras dormíamos a machogo y bajaron pues bueno nuestro delicioso almuerzo lleno de proteínas lleno de minerales y vitaminas hemos comprado este garbanzos con chorizo sidacos miren aquí esta la al chorizote de sidaco lo acabo de poner a la parrita uy miren el unico chorizo que traia todos los garbanzos pero bueno que le podemos hacer seguiremos seguiremos felices seguiremos felices pues bueno ya es de día ya se siente el calorcito el sol ya esta pegando un poco fuerte hasta ya esta ya se esta quitando la lo que es la sombra de la casa de campaña para que vean mas o menos que hora es y pues si aquí estamos aquí estamos disfrutando esta mañana una comidita ahorita fuimos por leña ah si por cierto aquí esta la leña que cortamos pues bueno ya me esta quemando el sol seguiremos en contacto y nos despedimos por el momento hasta luego ya me esta quemando hey como estamos pues estabamos hablando aquí de lo hermoso que es la naturaleza y las diferentes formas de vida pues la verdad es un tema muy apasionante que que chido si estabamos hablando de las huricatas mientras hermosábamos ya nos chingamos nuestra ya nos chingamos nuestra ya toda la sopita aquí están los platos hasta se ensució si pues si ya ya terminamos de almorzar ya nos chingamos la botanita los cacahuates que todo obviamente toda esta basura no nos vamos a llevar claro claro porque de verdad es que somos personas responsables y de verdad es que tenemos varias basuritas por acá si la verdad si dejamos un poco de basurita humana si y vamos a ya a recoger todas las cosas para poder irnos a a excursionar un rato hasta luego los amo besitos bye jajajaja genial tío ya estamos acá en la moto en la moto y vamos derechito a casa después de un hermoso día una hermosa noche bueno una hermosa tarde noche y una hermosa mañana en la naturaleza en el cerro de macho ya no pudimos ir a excursionar pues hizo tarde pero hicimos camino me ayudó mucho mi amigo David y ya por fin abrí camino hasta donde pude nos tuvimos que regresar porque no no pudimos abrir todo el camino pero espero después de regresar y terminar el camino para excursionar más a fondo la montaña y que pueda entrar la patrimoto para acampar muy bien muy bien pues esos son los planes de querido amigo compañero y la vemos ahí la vemos ahí la vemos cuates suscríbanse al canal denle un like y suscribanse